Gracias por la invitación, buen día. Contanos un poco de cómo se viene desarrollando esta atención, ya hace 15 días que están implementándola y cuántos llamados han recibido, de qué se trata. Sí, un poco la iniciativa partió a partir de nuestra presidenta, la doctora Merrone, que cuando surgió todo esto allá por el 13 de marzo, la pandemia y con todos los confinamientos, vimos que mucha gente había quedado varada y sobre todo, bueno, la parte nuestra estalmológica con todo lo que eso implicaba. La saturación en las líneas telefónicas de los distintos prestadores también hacía que la gente no pudiera saber qué iba a pasar y bueno, a instancias de ellas, crear un call center que para la gente pudiera llamar, sacarse dudas, ya sea puntuales sobre el problema que tenía el oftalmológico o algo puntual que le estaba saliendo a partir de ahora, alguna manifestación. Y bueno, entonces un poco esa era la idea, tratar de colaborar con esa gente y que no quedara ahí a medio camino, ¿verdad? ¿Cómo le estás yendo con esta modalidad? Bien, al viernes que hicimos el cierre del procesamiento, hubo un poco más de 400 llamadas, en realidad hubieron más llamadas, lo que pasa es que primero atiende un contestador, luego un operario y ahí recién nos la derivan, entonces en realidad llamó más gente, pero efectivas atendidas por oftalmólogos, 400 aproximadamente. ¿Y ya saben más o menos cuál es el rango de edades que más llaman? Sí, llamar, llamar, llamaron de todos los rangos, tenemos desde menores de 10 años hasta mayores de 80, pero si lo hacemos porcentualmente, yo diría que el 70% son mayores de 50 años. ¿Y qué particularidad hay dentro de esos llamados? ¿Tiene que ver con el COVID? No, no necesariamente. La gente llama por todo tipo, desde lo más banal, por decirlo de alguna forma, consultas que tienen que ver quizás con un examen que le hicieron y que no sabían a quién mostrárselo, si es urgente o no, porque muchas veces pasa que la persona, a cualquiera de nosotros, te hacen un examen y no tenés ni idea, lo lees y entonces como personas que realmente tenían urgencias que fueron derivadas al prestador, que nosotros dijimos tiene que concurrir, el caso de una concreta que terminó siendo operada, porque tenía una patología, un desprendimiento de retina. O sea, dentro de esa gama de todo, gente que a veces se me rompieron los lentes, ¿cómo puedo hacer? Sí, sí, tal cual. De todo tipo. Sí, sí, sí. ¿Y en qué puede llegar a estar relacionado el COVID-19 con la salud oftalmológica? Bueno, como todo en el COVID-19, enfermedad muy nueva, no hay pocos datos. El virus es un virus respiratorio. Todos los virus respiratorios, cualquier tipo, olvidando de esto, pueden dar también una conjuntivitis. El COVID-19 no es la excepción. También lo puede dar. Ahora bien, ¿qué tan grave, qué tan manifiesto puede llegar a ser, qué tanta incidencia tiene? Todavía es muy pronto para saberlo. Los trabajos que se están publicando ahora son todos de China, que es el que tiene más experiencia, y te dice de todo. Te dice de casos que haya estado una incidencia de 30, 40, 50%, pero sobre todo en pacientes que están ya internados. Para sospechar o para pensar que una conjuntivitis puede ser síntoma de COVID, ¿tiene que venir acompañado de otros síntomas o solo con la conjuntivitis ya es suficiente? Bien, lo que hemos visto o lo que se está viendo ahora, repito, se está constantemente revisando la bibliografía, es que la conjuntivitis como aislada es muy difícil ponerla como que es el primer síntoma del COVID-19. Ahora, una conjuntivitis con algún otro elemento más podríamos reforzar y es lo que estamos tratando o vamos a tratar de implementar a las autoridades para que lo pongan dentro del checklist que se le hace a la gente. Concretamente, claro, por ejemplo, muchos pacientes que iban en China solo con conjuntivitis, en ese momento no se les hacía los test. Claro, sí, seguro. Entonces no se podía saber. Las series que le hicieron eran muy bajos. Testear a todo el que tiene conjuntivitis, ahí entramos también en un tema económico, si vale la pena o no. Sí, sí. Si tuviéramos test, quizás sería la idea. Bueno, si tuviéramos test, sobra sería la idea. Nuestro país se enfrenta a lo mismo, no hay exámenes para todo el mundo. Por eso, si tuviéramos un mundo ideal, sería ideal que nos testearan a todos con síntomas o sin síntomas. Lo que nosotros recomendamos es, primero, tranquilidad, en que si tiene una conjuntivitis, no se ponga nervioso ni nada, y ver la evolución. Si aparece algún otro síntoma, bueno, quizás ahí sí consultar para descartar que no tenga este COVID-19. ¿Cuáles son los recaudos que ustedes están tomando a la hora de una consulta presencial? Nosotros, por nuestro tipo de actividad, estamos muy cerca del paciente, a diferencia quizás de otras especialidades, y porque, claro, nuestros exámenes muchas veces son cara a cara y la lámpara individual es famosa. Incluso el dispositivo de la lámpara es muy cercano. Son 20 o 30 centímetros, donde ahí aumenta el riesgo de contagio por el tema del intercambio, bueno, de los fluidos, de las gotitas. Lo que se está haciendo, en pacientes que no tienen síntomas, que son totalmente asintomáticos, nada, tapa boca, y eventualmente guantes, y nosotros en algunos lugares recomendamos poner una especie de mampara en la lámpara de hendidura. Bueno, si estamos frente a un paciente, ni que hablar confirmado de COVID-19, que se nos pide la consulta, bueno, hay los equipos de protección, como cualquier trabajador de la salud. Y en los casos dudosos, bueno, ahí hay que ver un poco también el tema de la institución donde estamos. Lo ideal es que si hay mucha duda, quizás no hay para un equipo de protección, que sería también lo ideal, pero tampoco tener los extremos común y corrientes con tapabocas, quizás doble tapabocas, sobre túnicas, en fin. ¿Qué prácticas debemos instrumentar, además de las que ya implementamos, con los que usamos lentes o los que usan lentes de contacto? ¿Hay que sumar algo más? No, lo habitual, lo habitual. Quizás el tema de los lentes, bueno, desinfectar los lentes, hacer las limpiezas, que a veces normalmente uno no los hace, ¿no? Con el lente de contacto se ha visto que son vehículos, pero claro, el lente de contacto es algo personal, uno no lo anda prestando, o sea que en realidad no habría tantos problemas. Las limpiezas, habituales. ¿Qué tipo de alcohol, o se puede usar alcohol, o qué tipo de alcohol hay que usar para la limpieza, o con qué se limpia el lente? Con lo que se limpia habitualmente uno lo mismo, las manos, el alcohol, vieron que para el COVID-19 es mucho mejor el jabón, perdón, por el tema de que, bueno, desengrasa, en fin, es más fácil que el alcohol. El tema también ahí que habría que preguntarles a los ópticos en cuanto al lente por el tipo del cristal. No vaya a ser que viste que hay cristales que son más sensibles que te rayen y tengas que cambiarlos. Ahí habría que preguntar sobre el material. Bien. En cuanto al conjuntivitis, ¿hay algún tipo de grado de conjuntivitis o se da más o menos la generalidad? ¿Hay una generalidad? No, lo que se ha visto, lo que está descripto es como cualquier otra conjuntivitis. No es que se ha visto, repito, en pacientes que ya tienen COVID, el simple ojo rojo como algunos otros unas conjuntivitis más fuertes. Nuestra experiencia hasta ahora es que no hay una gran diferencia con una conjuntivitis que no sea por COVID-19. ¿Qué balance hacen ustedes más o menos en lo que va a transcurrir y en lo que ha afectado la buena atención de las personas en la salud oftalmológica? Y yo creo que como todo en la salud, no solo en la oftalmología, se ha visto perjudicada porque el no tener una consulta presencial es difícil. poder atender bien a la gente. La oftalmología más, porque la gran mayoría, a ver, yo creo que esto de la telemedicina es algo nuevo que en Uruguay lamentablemente vino obligado por las circunstancias. Creo que a futuro se va a implementar mucho. Hay cosas positivas, pero por ejemplo en la parte oftalmológica la mayoría de nuestras consultas son presenciales. Fondo de ojos, hacer recetas lentes, un control del glaucoma, la famosa presión en la vista. Es difícil hacerlo otra vez. Eso es imposible. Entonces, como ha pasado ahora con otras especialidades, esto que llevamos un mes y bueno, vamos para un tiempito más, tenemos que ver, tratar de ver cómo podemos volver a la nueva normalidad, como es la palabra, sobre todo para esos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Que bueno, está bien por ahí que un mes, un mes y poquito no controlarlo. Pero necesitan tener una atención. Y sí, porque yo un glaucoma, quizás un glaucoma que ya estaba controlado, que estaba medicado, no tengo problema. Más allá de asegurarnos de repetir la medicación, que eso con la telemedicina se puede hacer. Pero aquellos pacientes que tienen un glaucoma terminal o que venían medios descompensados, los tenemos que ver. Los tenemos que ver para controlarlos. Y eso es presencial. Ahora tenemos relativamente pocos días como para analizar de repente por la cuarentena, pero ¿has visto como un incremento, un aumento en el aumento de los anteojos por tanto uso de las pantallas? No, no, no. Eso no, muy difícil valorarlo. Claro. Pero ya, si nos ponemos a pensar ya, el uso de las pantallas ya está instalado. Puede ser que ahora en el correr del día lo usemos un poco más. Pero, no, eso... Pero en cuanto a las edades, por ejemplo, ¿has visto que hay cada vez más pequeños usando anteojos que en otras épocas, quizás? Sí, eso es algo real. Ahí hay varias explicaciones. Una de las explicaciones es que antiguamente la tecnología no se usaba tanto como se usa ahora. Claro. Entonces, eso puede generar. Segundo, el pesquisaje. Yo pongo, en fin, mi ejemplo. Yo cuando era niño, al estalmólogo, creo que fui con 20 años que fue cuando me recetaron los lentes. Claro, seguro. Hoy en día, con los planes que hay de la niñez y todo, ya a los 3, 4 años te lo están mandando. Entonces, muchas veces los podés pesquisar más tempranamente. Lo mismo de que hay programas que van a las escuelas a pesquisarlo. Entonces, ahí te queda la duda es, ¿tiene un problema por el uso de las nuevas tecnologías o porque antiguamente no lo detectábamos? Estamos hablando quizás de graduaciones en el famoso lente de cáncer. Y hablemos del que ya es chicato que precisa lentes de entrada. Claro, perfecto. Bueno, Martín, Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos toda esta información. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Hacemos una pausa? Un pausa. Adelante. Adelante. Adelante.